¿Qué tal? Enhorabuena, enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Bien? Sí, 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 sí. Coño, si para ti me pites el pelo más joven. Mientras te entrevistamos. Sí, 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 sí. ¿Qué tal? Bien, bueno, no, no, ¿qué tal tú? Me encantaría que nos hicieras la entrevista a todos nosotros. Es como estáis viviendo la gana. Bueno, la verdad es que son nuestros primeros Goya y, bueno, un poco… Los míos también. Sale gente famosa por ahí… ¿Qué tal eso? Lo llevas, el estar entre gente que… ¿Puedo cogerlo? Sí, te lo dejo, toma. Hostia, he tocado un Goya, ya me puedo morir. Oye, ¿qué tal los 80, tío? Qué tal, encantado, eh, un placer. Tú de heroína nada, ¿no? No, no, no. Vale, vale. Hasta luego, hasta luego. ¿Santiago segura? Pensé que pesaba más, pero pesa. ¿Qué tal? Santiago, aquí te entrevistamos nosotros aquí en el circuito. Se nos está complicando. Muy bien, ¿cómo te sientes? Me siento bien, me siento feliz, estoy… Yo qué sé, es como de repente dicen tu nombre y te explota la cabeza y… ¿No te lo esperas ni un poquito? Bueno, algo, no sé, tienes la ilusión de que pase y… Algo te lo esperaban, ¿no? Siempre secundario. Por favor, Santiago, pasa, pasa. Te vas a molestar. Santiago, ¿segura? Por favor. Todos en family. ¡Hombre, un aplauso! 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 Oye… A mí no me mire. El que salía con Noriega. A mí no me mire. Ah… Fele Martínez. Fele Martínez. Pues Fele Martínez… Yo flipé. Pero luego ha seguido una carrera muy uniforme, pero no ha vuelto a sorprender tanto. O sea, que no te pases… O sea, que… O te esfuerzo… Sale la presión. Yo sé que vas a hacer muchas cosas. ¿Sí? Bueno, sí. Ahora vamos a hablar. A ver, ponle el micrófono. Sé lo duro que es. Te felicito por todo el adelgazamiento. Es muy duro. Vente aquí. A ti ahora te felicitaré, pero no por todo el adelgazamiento. ¿Qué te vengas aquí? Hostia, perda, joder. ¿Cuál crees que es la mejor técnica para adelgazar? Pues me lo preguntan las señoras por la calle. Claro, porque me veían antes o veces. Y digo, pues mira, hacer mucho deporte y comer poquísimas. Y dicen, claro, así cualquiera. Qué fácil. Bueno, esa sí, esa sí. Qué grande. Santiago seguro ahí… Qué pasa, qué pasa. Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué dice. También hay un señor ahí que era un poco famoso y lo hemos metido ahí, pero nada que ver contigo. ¿Y esto dónde sale? No, no, pero… Esto de Radio Televisión Española. A ver, esto es una cosa que se llama los Goya Golfos y es como una versión alternativa de los Goya. Para la gente joven, ¿no? Para la gente que… Para los jóvenes. Para la gente que no tiene ni idea de cine y que intenta un poco entender. Entender el asunto. Vamos a intentar explicárselo. ¿Tú qué has hecho para ganar esto? ¿Yo qué he hecho para ganar esto? Pues… Si yo quiero, primero, conseguir un papel en una peli, ¿qué tengo que hacer? Bien, bien, bien. Comer un par de pollas. No, 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 no sé. Tienes que, yo qué sé, pues tener una suerte, como una casa, yo qué sé, que la vida… Talento. Sí, el talento, el talento también, supongo que ayuda, yo qué sé, pero sobre todo, no sé… Sobre todo cara que flipa. Tener mucha cara, ser muy simpático… No, no sé, es como tener suerte. A mí me vino a ver una directora de casting en un teatro que estaba haciendo. Tenía un súper director en ese montaje que estaba con Luis Pascual haciendo una obra y Luis Pascual y yo nos entendimos, tuve la suerte de poder trabajar con él y hacerlo bien. Y de eso me llevó a hacer un casting con Paco Plaza y estar yo tranquilo y seguro en mi vida. Qué bueno. Y todo empezó a funcionar. Qué bueno. Un rodaje y un coñazo se lleva bien. A mí me flipan. ¿Te flipas? Me flipan. Pero muchas horas, ¿no? Mucho. Me da igual. Te da igual, pasión. Soy feliz en rodaje. Ah, vale. Vamos a doblar el lenguaje de signo en la entrevista. El resultado final ve la película, ve la entrevista, pero es como el trabajo que tenéis detrás y ya no solo de rodaje, sino de preparación, ¿no? Sí, sí, hay mucho trabajo, pero también es… Es que es nuestro trabajo, es lo bonito. A mí me encanta prepararme los personajes, estar en casa, me obsesiono… Depende del momento de mi vida, pero normalmente me pasa muchísimo que estoy allí como muy metido y que esto es la creación, ¿no? Y es lo que más me gusta. ¿Tienes miedo de lo que se viene ahora o ganas? No sé, no voy a pensarlo ahora, ya tengo toda la semana. Ahora hay fiesta. Sí, ahora me voy de fiesta a reventarla toda la noche. A celebrarlo. ¿Dónde hay buena fiesta ahora? Pues me han dicho que hay una fiesta en la trinchilla infinita y luego Paz Vega creo que ha hecho una fiesta, pero no estoy invitado. Ah, no estamos invitados. Yo no me han invitado, ya lo voy a pedir. Si he ganado un Goya, a lo mejor se lo pido. Como entrada te vale. Yo creo que si llegas a la puerta con el Goya… Perdón. Oye, mira, más personas con Goya, ¿pero esto qué es? Lo regalan aquí… Misión acabar en la fiesta de Paz Vega, ¿eh? Misión. Misión de esta noche. La fiesta de Paz Vega… Es una misión, puede ser una misión guay. Te tienes que juntar con alguien con un Goya, luego nos juntamos… Con alguien con más Goya, pero es como con Vegas, ¿sí? Podemos ir acumulando Goya, ¿eh? Gente con Goya. Oye, pues muchísimas gracias. Que te deseamos lo mejor. Guay, merci. Que enhorabuena. Gracias. Y nada, creo que estos están desesperados por meter… Bueno, pues son muy amigos todos. Santiago Segura, Caravaca, Grison… Seguirán dando la curra. Vale, pues voy para allá. Y mientras tanto, pues que lo pases muy bien. Enhorabuena. Eres un grande. Muchísimas gracias, tío. No te vies el premio, ¿eh? Por favor. Actor Revelación. Esta despedida se merece un aplauso de todo el mundo. Por favor. A ver, Sara.